Andrés, vamos complaciendo con esto que arriba de los viejitos compadres gigantes de Sinaloa en vivo, un fiesta privada y esto dice... ¡A la Brava! ¡Mira, compadre Cholo! ¡Uy! Ante noche cerácteo y tiburcio, me vinieron corriendo a avisar que el papá y la mamá, la bichiganta, se la llevan por la capital Pinchillé mi caballo y al trote, fui corriendo a saber la verdad encontré la casita muy triste, como un niño me puse a llorar Su papá y su mamá no me quieren, y con otro le quieren casar Están buscando que yo me la lleve, en la Brava me la he de llevar Mi caballo y mi perro están tristes, y en la noche me vieron llorar Saben bien que los hombres me lloran, pero ayer no me pude aguantar Su papá y su mamá no me quieren, y con otro le quieren casar Están buscando que yo me la lleve, en la Brava me la he de llevar Pero bueno, se comprasimos, seguimos